El amor a mí El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, pero ella de mí abusó El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, pero ella de mí abusó ¿Será que mi amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi error ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente Me queda decirte que, por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, trápeate conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas y yo me la paso pensando en que Trápeate conmigo Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó ¿Será que mi amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi error ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, trápeate conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas y yo me la paso pensando en que Trápeate conmigo Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, trápeate conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas y yo me la paso pensando en que Trápeate conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!